Hola amigos, buenas tardes, ya en el aire este programa, el mismo golpe sol, sol 106.592, 92.1 para toda la región del Cibao. El mismo golpe en 88.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Zamaná, y el mismo golpe transmite en 106.7, es la frecuencia que tenemos para cubrir la zona sur de la República Dominicana. Tarde de viernes, en el aire este programa, el mismo golpe. Sánchez y Zamaná. En el programa del día de hoy, quiero que le hagamos una radiografía a una parrillada. Radiografía de la parrillada. Lo que implica la parrillada, el entorno de la parrillada, que se cocine en una parrillada, que se tome en una parrillada, cuando es válida una parrillada, todo lo que tenga que ver con una parrillada, esta tarde en el mismo golpe. Dime algo en mena. Profesor, las parrilladas tienen días específicos. ¿Cómo días específicos? O sábado o domingo. Para que tengan éxito. No necesariamente. Sí, para que tengan éxito, porque en la semana, usted puede hacer una parrillada personal. Una parrillada para el que vive en su casa, una parrillada, pero realmente, la parrillada, para que sea una parrillada buena, es con visita. Ok, con visita. Usted va a hacer una parrillada con su esposo y sus dos días, va a seguir. Bueno, eso pudiera ser. Bueno, eso pudiera ser. Pudiera ser, ok. Un día. Ok, o sea, por ejemplo, sábado, ¿a qué hora? Sábado, no, usted arranca un sábado, un 11 de la mañana. 11 de la mañana, una parrillada. A tirar carne, hay una piscinita ahí cerca, o una playa en su defecto. Dije radiografiosa, ¿qué es importante? Que haya una piscina, no piscina. O una playa, o un patio. Nunca di que cerrar una terraza. No. Di que con un techo, así si no. Siempre a cielo abierto. Está forzando la parrillada. Si está haciendo una parrillada y hay techo, está forzando la parrillada. Bueno, a cielo abierto. La parrillada es al aire libre. A cielo abierto. Con el aire libre, metió una cuña. Sí, con el programa. Entonces, usted ubica un árbol. Esperate, esperate, esperate. Sí, porque hay gente que aprende a hacer parrillada y la forza, la parrillada. Vamos a hacer una parrillada en la cocina, oye, prende un plato, lo vas a seguir. Esto no es parrillada. En la galería. Así si no. En el balcón. No. O sea, parrillada tiene que ser a cielo abierto. Por supuesto, resuelve. Entonces, si te agarra. La parrillada es que es un apartamento tranquilo. No. Oye, así no. Mañana. Yo soy americano, le llaman el cook-out. El cook-out. Yo tengo un bajo a humo, en un apartamento tranquilo. Yo tengo una parrillada buena mañana. A mí me apretaron una piscina para mañana, profesor. ¿Esto es verdad? Y sale parrillado, claro. No, porque así entonces. Usted tiene que tener o una piscina o una playa cerca. Ajá. En su defecto, entonces. O aunque sea una pileta, pero que haya agua cerca. O un patio, entonces tú agarras y le infla una piscina a los muchachos. Pues tú ves agua, por lo menos ahí, porque lo importante es ver algo. Ahora, profesor, hay dos tipos de parrillados. ¿Cuáles son los dos tipos? El que puede hacer una parrillada, que invita. Y el que hace una parrillada de ese rucho, que Maraguetón traiga la lista de J-R, J-R traiga el carbón. Y es mucho el truco. Usted traiga, traiga, traiga el churraco. Y ahí hay un lío. Fulano traiga el maíz. Y hay un lío ahí, porque el parrillero está cuadrado, porque viene una carne sazonada de un sitio que ya no me tirara. Y entonces el Maraguetón me trae una ala que la compró donde el pollero por su casa terminada y quitara. Que ella se la quitara hasta la pluma. Es una vaina sin saco. Ayer Mena da indicios de que él es un aficionado a la parrillada. Tú eres buena parrillada. Me gusta la parrillada. Pero comerla o hacerla. Oye, hay que saber tener arte. Es aficionado. Espera, espera, espera. Por ejemplo, cuando yo te digo, ¿tú sabes hacer parrillada o tú sabes tirar carne? No, yo sé tirar carne. Yo no soy de qué duro, de que el nivel de, de que el fogón tiene que estar, de que la leña, de que el carbón tiene que estar a un nivel. Pero lógico que tiene que ser así. Lógico, pero yo, por ejemplo, lo que hago es que resuelvo. Yo lo que se hace es hamburgues. ¿Cómo? No, pero tú no sabes. No, está atrás. Está atrás, está atrás. Pero espérense, profesor. Está atrás. Yo tengo un barbicube, puedo hacer lo que usted quiera. ¿Y lo voy a dejar hablar? Pero perdón. Pero lo voy a dejar a la hamburgues. Pero perdón. Usted tengo un barbicube, puedo hacer lo que usted quiera. Es una totadora. O sea, tú vas a despediciar una parrillada haciendo hamburgues. ¿Y qué es lo que se hace en una parrillada? No, pero vamos a ser más serio. ¿Qué es lo que se hace? No, no. ¿Tú eres bueno en parrillada? No, yo soy la parrillada. ¡No! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo te dije, yo te dije, yo te dije. O sea, espérate. Yo soy la parrillada, no el que lleva. El playa. Tú eres la parrillada. Yo soy la parrillada. Ajá, o sea, una parrillada hecha por ti. Lo primero es que la parrillada no tiene ni hora, ni fecha, ni lugar, ni nada. Ay, te preocupo. No, 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 no. No, señor. Te mató. Cualquier día. Bueno, pero tú haces una parrillada. No le mates. Usted dice, voy a hacer una parrillada. Y si usted tiene ya el background, que le aparece a todo el mundo en su casa. Ok, va a haber ingredientes para una parrillada. Ok, una buena parrillada para ti, espérate. Dependiendo. No, 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 no. No, no, no. Dependiendo que te llevas. Dime una parrillada premium, que tú dices, una buena parrillada debe tener. Entrada de salchicha, por ejemplo. No, no, no. Pero espérate. Tú no sabes que vaya por ahí. No, espérate. El que sabe de parrillada es este, espérate. Pero no lo atropelle, don Honcho. No, no. Hay una salchicha. Una buena parrillada debe tener. Hay unas salchichas alemanas. Ah, sí. Ya lo humilló, lo humilló. Lo humilló, lo humilló. Ya cuál es. Cuando tú arrancas, tú la tiras. Y cuando estás más o menos llenándose, tú la abres en el medio. Pican o no pican. Pican o no pican. No, no, que no piquen. Si tú le echas picante, le echas picante. Entonces, le echas un poquito de pesto y le echas un poquito de queso mozzarella. Ya te echas de mucha barra. El tipo sabe. Y la dejas tranquilita ahí. El tipo sabe. Eso es como de entradita. Aunque de entrada. Cuando ya casi está, entonces tú. Tú eres uno de los que coges así con el mismo telón y que ve probando eso. Sí, le va dando lo público. Oye, entonces tú, esa salchichita, tú la longeas, mira. Wicked, wicked, wicked. Y se la ponen en un plato a la gente. Vayan probando. Bien. Exacto. Entonces, mientras van probando, tú vas tirando la costillita. Bien, la costillita. El orden es salchicha, después costillita. Sí, costillita. Ajá. Que previamente tú tienes que haberla sazonada. O sea, no dice que venga el supermercado a sazonar, ¿no? No, tú la sazonas tú. Claro. ¿Y con qué tú la sazonas? Ah, no. Eso tiene un toque especial. Porque tú no puedes brindar a una gente un sazón a lo loco. Ah, ok. Entonces, salchichas, costillitas. Después de la costillita. Entonces, tú chuleteas. Chuleta. Chuleta como es embrochada desde la costilla. Sí, tú lo pasas. Claro, evidentemente que todo eso lleva un proceso. Tú la vas volteando. Cuando empiezan ya a adorarse, entonces ya tú... En la parrillada tuya no existe la lista. Bueno. No, si me la piden. Pero yo no soy muy de alita. Pero sí, yo la... Alita, nunca alita. No, alita, tú sabes que eso... Hay que darle alita para la gente que bebe y eso. No, señor Guite. Eso es lo que estamos rotos. También. Pero ¿por qué alita no? También la parrillada entre el pinche. Pero ¿por qué alita no? ¿Por qué alita no? Porque alita no. Porque alita no hace poca carne. Mucho trabajo para poca carne. Eso es para... ¿Tú sabes quién es lo que hace alita cuando... ¿Qué parrillado? ¿Lo que está como? ¡Lo que está roto! Sí, pero aquí te voy a decir una cosa. La costilla de J.R. La lista de nosotros. Sí, claro. Sí, porque él lo dijo lo primero. O sea, pero espérate, pero espérate. Déjame con J.R. todo bien. Con J.R. va bien. Entonces, espérate, espérate. J.R. entonces eso es... Salchichas. Salchichas. Costillitas. Costillitas. Chuletas. Y después que viene. El churrasco. Ahí tú tienes. Tú puedes tener tanto filetes de pechuga. ¿Habló de filetes? Sí. Y filetes de cerdo. El filete de cerdo tú lo puedes hacer tanto en pincho como... Ahí sí, en pincho muy bueno. Y después que viene. O el verdadero churraco. Oye, mira, el tipo sabe de parrilla. El verdadero churraco. El orden que lo puso. No hablo de maíz. Hay que los tígeres... Maíz. No, pero eso es el pequeño loquito. La boleta en los dientes. ¿Qué boleta? Pan. 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 No, pero eso está que pan. Pan. Para los que están los rotos le echamos maíz. Pan. Sí, en el pincho tú le puedes poner ajímos rotos. Yo llevo tres teleras mañana y somos dos. Sí. Para parrilla. Y se aceptan los platanitos más duros que se van haciendo lentamente. Tú ves, eso es fino. Sí, claro, evidentemente. Señora, pero ¿tú viste el 11 de J.R.? Espérate, vamos a ver. El orden está bueno. Tú lo ves tan... J.R. es roquillera, pero es fino el de Graciela. El tipo mató hoy. Sí, sí. La reserva completa. Yo tengo una pregunta más otra de recorrer. Pero espérate, vamos a ver. Que el hombre sabe su... No, el hombre sabe de parrilla. Por ejemplo, por ejemplo. Primero fue... ¿Cuál fue el orden? Vamos a ver. El orden está de salchicha. Salchicha. ¿Usted parece como yo voy a saltar, ayunquito? Hoy, hoy tú tienes cara como yo, quítate sobre esto. Me miraste así para arriba, así como que un madre voltea. Sí, porque él cuando va con lavado, mano atrás como que mira para arriba. Para allá arriba no hay nada, no hay preso que va. Bueno, yo voy a saltar, tiene un ojo distraído y el otro comiendo. ¡No, no! Ay, no, pero mira. No, pues la mujer se ve bien. Yo te lo doy yo a saltar. Mira, mira Ahí está Mira para arriba Mira para arriba No me involucre señores Estoy preocupado Miren la foto que le tomamos a un grito Bien llevado a Santana El orden es salchicha alemana Sí, salchicha alemana Luego, potrillita Después, chuleta Yo le voy a pagar Van cien mil pesos ahí ¿Cuánto? Albert, no aguanto una parrillada Luego, luego viene Pechuga Filete, filete Con pincho de pechuga Que es una vaina fina Y luego para cerrar El viejo churrasco La parrillada tuya mañana ¿Qué va a ver, Albert? Vida real, nosotros somos como cinco Y yo llevo ocho teleras Para jaltándolo despagada ¿Quién va a estar haciendo? ¿Quién va a estar haciendo pan? Sí No, pero es algo que voy con todo el mundo Voy mami, el cuco, mi hermana ¿Los del discipulado? Sí, no, no, familia La familia Voy a jambelguiar Porque tú sabes que Yo voy a hacer parrillada Perdóname, mi hermana Por el cariño que te tengo Eso no es parrillada Espérate Eso es tirar A tirar pan en una parrillada No jodas, no Ustedes son cinco, ¿verdad? Son cinco Y llevo ocho teleras Ocho teleras ¿Y qué más? Tú sabes que hay que hacer parrillada ¿Verdad? ¿Quién? Que no sabes mucho Ok Entonces yo lo que voy a hacer Es que voy a jambelguiar A jambelguiar A jambelguiar Sí, míralo ahí Ya pusimos en la red de la foto Y yo vamos a saltar Niños Para que ustedes vean Yo no estoy equivocado La comparación Ay, qué malo Ay, qué malo Ay Son familia Mira, ¿cómo es? ¿Y la ganancia para cuándo? Mira Oye Pues sí Entonces yo voy a jambelguiar Tiene una alita Una cosita A jambelguiar A jambelguiar Mañana lo que sale Jambelguiar Alita Y un postre Que tenemos muy especial Una bechola con dulce ¿Qué va a hacer, mami? Está rota Esa parrillada está rota Una parrillada tuya En mi caso Pero, Jochi Primero chorizo No, no, no No salchica Chorizo Chorizo De los que venden con relleno Ah Después le metemos alita Alita Tengo un pana que trabaja en el mercado Que me pone una chuleta Que ya está casi Mencilla Forzada, vencilla Y allá yo agarro A su tono heavy Con una sal verde Que venden Una sal verde Sal verde Pila de pan Ajá Pila de pan Tiene que llevar mucho pan Ajá Pila de pan Déjame decirle qué más Ya, tú estás sobregirado No, pues eso es barato A mí no se han gastado Todavía 500 pesos Dios mío Ah, y como 12 maíz Y son 20 Oye, 500 pesos Y son 20 Para 12 gente Ok, dentro de la radiografía De la parrillada ¿Qué hay en el entorno De una buena parrillada? En el entorno Piscina sobre todo Piscina Si no hay, como dice Albert En la casa Donde estén Se lleva una inflable La última parrillada Que yo me di Fue con una piscina inflable Ajá El que cocina en la parrillada Le tiene que gustar Porque aguanta el calorazo La noche entera Ah, sí, porque El que asume la parrillada Le tiene que gustar eso Tiene que gustar Que yo la hago, yo la hago A mí no me gusta hacerla Ajá Yo como nada más ¿Sabe quién es dura en parrillada? A carraquillo ¿Es bueno? ¿Está lo yendo o haciendo? Tiene cara de... ¿No es a qué más Que él tiene una barriga de eso? Él se pone ahí A su parrillada Y si se traga A par Se le olvida Que está sin caminos Y el truco para mí La parrillada Oye, una pregunta Porque el que hace La parrillada Bebe Oye, tiene un vaso Y quien aguanta ese vapor Y ahí, 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 así Él se calienta la guanta Tú nomás Eso le iba a decir El que la hace Tiene que gustarle Y tiene que ir bebiendo Porque que no aguanta Entonces el otro está gozando Tú no ves que Uno sale de la piscina corriendo Busca un ching Come un ching Y vuelve para su piscina Para que cocina Se la pasa todo el tiempo ahí Ok, ya entiendo Hay una nevera Siempre llena De muchas pequeñitas 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 frías De lata Y pequeñitas De cristina Cuánto es el parrillero Cuánto es el parrillero Es mirna de manzana Muy bueno Oye, ¿qué es lo que tú debes? Es mirna de manzana Ay, no, yo quería la parrillada de J.R. Pero no ha preguntado Y tú, Diana, Diana ¿Tú eres dura en parrillada? Yo ¿Eh? Comiendo parrillada durísima No, no, nunca siendo Siempre comiendo Mire J.R., una pregunta ¿Cuántos años que tú tienes En este programa? Todos Nunca nos he invitado Para una parrillada 17, 16 Yo tengo 10 ¿Tú crees que es justo, J.R.? Que tú Con esa capacidad Parrillil Nunca hayas hecho Una parrillada Para tus compañeros De verdad Vamos a una parrillada Vamos a una parrillada ¿Llevamos? ¿Hicimos una una vez, J.R.? Sí, sí, yo sé Pero yo no estaba aquí No me invitaron Bueno, mire Una pregunta Una pregunta John Guito Entonces, el entorno De la parrillada ¿Qué es lo que hay en la parrillada? ¿Bebida, comida y qué más? Música ¿No se baila en la parrillada? No, no se baila No se baila No se baila Porque regularmente En la parrillada La gente lo que esté pendiente A lo que va saliendo Ajá Y se esquivatean Se esquivatean A lo que están En la piscina Que hay un truco Salieron la lista Salieron la lista Salieron la lista Salen un grupo de hambrientos Sí, porque no hay vaina Que de más hambre Que una piscina Una piscina Tú dándole ahí Cuando tú tienes El vaso a la orilla A la piscina Salieron los churracos Y si el parrillero Está lejos Siempre dice Déjame ver Que te estás parrillando Ay, yo sí hago eso Ay, sí Déjame ver La parrillada A ver Y voy mirando Y digo Y digo Estoy ayudando Y digo Volteo Digo Si tú te pones Espera que esté Toda la carne Para servirle Este fuñito Porque todo el mundo Se va a servir Más de lo que se va a comer Una pregunta Y la parrillada No tiene como 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 te digo Como un porqué No, un porqué no Como un orden De que en una mesa Todo el mundo De que De que vamos Es que depende Como tú lo manejas Si tú lo manejas Espera que esté todo Para que la gente Se sirva Fracasate No, tú tienes que ir En la medida Que va saliendo la cosa Tú lo vas repartiendo Y por lo regular En la parrillada La gente No todos llegan Al mismo tiempo Entonces el que está ahí Va probando Lo que va saliendo Por lo regular Siempre hay uno Que va llegando De último Entonces tú lo llamas Fulano Trae alita Que no terminó Eso seguro Cuando se acabó La cosa Dios mío ¿Cuál es la guarnición J.R. Ideal? No Dijimos que El plátano maduro En parrillada No hay ensalada No No hay ensalada No hay ensalada Pero los pancitos Son buenos Los pancitos Son pancitos Pancitos Bueno Si lo pones Si lo pones En papel aluminio Sí ¿Cómo así en papel aluminio? Te puedo hacer a tu rollo En papel aluminio Mañana Porque es que Es que se pone Muy muy cochoso Y entonces Se te pegue en la boca ¿Y para qué eso? La busque eso Para que se pegue a la comida Me dio un cepillo Yo sabía que tú Eres como medio fino Por ese nivel Ah pues así Porque tus hijos estudiaron En la universidad de cara Que tiene negocio fino Él siempre anda tomando fotos De un desayuno fino Que se me paró Y todo el mundo Con un mango en cebollado Con un pancake Con un poco de naranja Una semilleta Con el J.R. Ah porque ese otro Los domingos de la mañana Después del programa De la mañana del domingo Lo que me ve Mimosa Oye Hay Mimosa Lo primero que no te sale Mimosa Y lo segundo Que tengo que reconocer Que te está pasando de fin Y yo también estoy enfadando Porque de verdad Pero el plátano maduro ¿Cómo se pone J? No, no Eso sí Mira, mira Cogiéndole los códigos Para ver Una pequeña rayita Y le pone un poquito De mantequilla Y lo pone ahí tranquilo Pero cru, cru así Sí, claro Oye, cru ¿Qué se hace? Hace un fracaso La parrillada De albermelo Tú no sabes preparar Parrillada entonces No, profesor Y ni tú tampoco Tengo que admitirlo No, en la vida es real No sé Si yo me la puedo comer ¿Para qué la voy a preparar? Dios mío Yo estoy flojo De preparación Mis hermanos que saben Ellos que quieren Yo no sé preparar Nada, nada Yo voy a jartar La parrillada inicia En el supermercado Andrés, mami No me gusta el humo Explícame eso Buen dato Oye, es que tú tienes que hacer Una buena selección de carnes Ay, Dios También También te digas Que le hiciera una buena carne Ah, pero ven acá Que no es con una carnilla No, no, no ¿Y cómo tú sabes Que es una buena carne? Que diga selecta Hay que tener un buen ojo Que diga selecta No Si es selecta no es buena No Tiene que ser angus Angus Por ejemplo Es la carne molida Para cuando Carne molida Súper selecta No Por ejemplo Tú seleccionando chuleta Le voy a las polleras Diana Tú seleccionando chuleta Si la coges muy finita En la parrillada Se te va a tostar Muy rápido No va a tener jugo Entonces tiene que ser Término medio El que va escuchando Este programa Me iba a hacer unos parrillados Y escuchó a Jota Está en depresión Mira qué buen dato Me dice Felo Pérez ¿Qué dice mi amigo Felo? Felo Pérez Está viendo el programa Ahora mismo Mi hermano de Nueva York Felo Pérez Lo está viendo ahora mismo En televisión Allá conectado Y él dice ¿Qué dice Felo? Wow Yo no sé si es verdad O es porque Él está bebiendo cerveza Que nosotros Hablando de parrillada Y que hoy se celebra El Día Mundial de la Cerveza Vamos a chequear ese dato Yo sé que es el Día Mundial de la Salud Hoy es el Día Mundial de la Salud Pero parece que hoy El Día Mundial de la Salud Lo declaró Felo Porque está bebiendo Dios mío Increíble Dice Pedro Gómez Dice Pedro Gómez Señores Invítenme a la parrillada De J.R. Todo el mundo quedó afectado Vamos a eso Dios mío Dice por aquí Ok Dice Ari Mendi Cuello Que la parrillada Que prepara J.R. No es para ser En esa parrillada Que se indica A medio tanque No Ah no Nunca a medio tanque Sí Un tanque Un tanque Sí es verdad Mira me dice aquí Mi amigo Manuel Ay espérate Que no me aguanto J.R. Dice el doctor Roosevelt Dice el doctor Roosevelt A J.R. Yo tengo 13 cuadros Una parrillada Cigaleta J.R. J.R. Buen Sucio Ay Dio Mira Espérate Espérate Que me da un dato Manuel Duzga Un profesor Mi hermano Manuel Hace Ok Dice Jenny Pequelinda Que ella Tiene un amigo Ajá Que cuando hace Que él Por ejemplo Cuando llueve Hace el barbecue En un En un laundry Eso es un En una lavandería Sí Donde se ¿Cómo va a ser? Donde se Llaman la ropa Ajá Oye Diego Dice Nofred Pérez Que lo de Mami es Perdón Piscina Piscina Plástica Sí Ok Dice Nofred Pérez Que lo de Su mamá Es Preparar ¿Verdad? Una parrillada Donde haya Piscina Piscina Plástica Cerveza A todo lo que da Música El día entero Porque la mamá De ella No tiene No tiene No se No se rinde Ok Dice Oscar De León Que el que está Haciendo la parrillada Eso da pantalón Corto En camiseta Sí Sí Un pantalón corto En camiseta Un localista Algo así Está bien Fresco Eso Calorazo Dios mío Increíble Dios mío Guay Déjame ver Ayayayayayayayayayayay Esto si está caliente Mira la gente Analizando la parrillada ¿Qué me dice por aquí? La cerveza El primer viernes de agosto Ah el primer viernes de agosto Ah el primer viernes de agosto El día de la cerveza O sea Muay Que los celebradores Eso no importa No lo que pasa Es que él está bebiendo cerveza Aló buenas Aló Aló buenas Profesor Que me dice Duncan Que Duncan el animador el animador bloqueado de lo nuestro Duncan te tiene bloqueado es uno de los que más pica es uno de los que más pica Duncan te tiene bloqueado te lo digo yo de adentro ponlo allá entonces divertido dice Duncan dice Duncan que cuando uno va a una parrillada si usted está bebiendo tiene que andar con su esposa porque si usted está bebiendo y se mete en conversación bebiendo es el olvido de la parrillada y las mujeres que tienen que estar mi amor ven que ya está la carne ven a comer que tú diste exactamente en una parrillada gente que ay la carne 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 aló buena aló buena sí buenas tardes hermano profesor todo bien todo bien que tenemos todo bien óyeme esto el que hace la parrillada o sea el parrillero no puede beber no puede beber como que no al contrario no no pasan dos cosas graves la primera le da la carne a un solo le da la carne a un solo a un solo grupito a un solo grupito a un solo grupito es cierto ustedes son de los míos venga y también va a ver a la carne no pero yo no hubiera visto un parrillero alcoholizado así internacional buenas interés local qué lo que con qué lo que qué lo que con qué lo que dime mi hermano tranquilo oye yo tengo dos cosas para la parrillada la primera la primera a mí me gustan mucho unos maíces unos maíces que hacen como relleno que van envueltos en papel de aluminio yo no sé si alguien de ustedes lo ha comido que es buenísimo y a mí me gusta tener siempre mantener al que está a cargo de la parrilla mantenerlo siempre con su bebida porque es el que dice pulano llegó salió esto güey salió en los mulos salió en los mulos salió en la ley en parrillada no hay mulos hay mulos sí hay mulos sí no hay mulos exacto ¿de dónde me hablas? ¿de dónde me hablas? a los buenos bueno tú sabes oye que es la pechuga ve acá y no hay parrillada de mariscos yo nunca lo he visto yo nunca he tenido el honor de ir a una parrillada hay parrillada hay parrillada hay parrillada hay parrillada hay parrillada de mariscos las hay pero yo no he tenido el placer me hace papel de aluminio porque da trabajo porque se pega mucho en la parrilla ok y entonces se desperdicia me dicen que el amigo Manuel Angomar las hay Angomar y que él es la parrillada Manuel Angomar con eso que hicimos una parrillada que bueno pero como han tenido un negocio de eso es un verdugo y sabe tirar carne Manuel Angomar ese sabe de eso ese sí es bueno un abrazo Angomar y mucha salud este es Angomar que estaba medio me dice mi hermano nos permita tú una parrillada y nos cerveciamos dame llamarlo por cerveza no nos vamos a parar por lo menos en esa parrilla por cerveza no va a venir un problema por cerveza no va a haber problema mira oye me dice mi hermano que sí que se hace pincho de camarones y langostas lógico langostas pincho de camarones pescado pero eso es lo que ha ido a parrillada de mariscos sí señor claro el pocafina el pocafina el pocafina a fecuaria porque usted lo dijo a propósito para que le dijeran que ay me dijeron porque cuando usted ve que mi J.R. hizo mucho coro ese dato no mi amor a propósito es que usted ha ido a parrillada de gente fina como usted tiene amigos ricos como usted se le ha dado parte de eso usted ha ido a parrillada de mariscos y camarones y pescado y de verdad dice Kelvin Rocha que él es la parrillada y que una vez hizo salmón para 40 personas por un palo por un palo Diana yo he ido también es verdad yo he ido la bonita de mariscos internacional otra buena dímelo Jochi ¿de dónde me hablas? Boca Ratón, Florida por ahí si se hace una parrillada buena allá sí buena de verdad ¿qué hacen? ¿qué hacen hoy en esta época que hay que hacer la fuerza en Boca Ratón? sí, sí señor dime hermano te voy a dar parte de datos importantes mira datos importantes datos importantes el primero hay elementos en la parrillada yo diría como yo lo defino son el mínimo común múltiplo y te explico el mínimo común múltiplo dime por ejemplo Jochi por ejemplo hay personas que no comen alitas hay otras que no comen chuletas otras no comen muslos pero todas comen salchichas entonces las salchichas es el mínimo común múltiplo de la parrilla sí es verdad entonces otra cosa al momento de hablar vamos a hacer una parrilla a ti te dicen ahora mismo mira vamos a hacer una parrilla mañana y de manera inconsciente tu cerebro interpreta que quien va a hacer la parrilla es alguien varón nunca mujer es verdad es verdad es buen punto espérate buen dato los mejores parrilleros son hombres espérate espérate buen dato mira hice una retrospectiva de todas las parrilladas que yo he ido es verdad y nunca son mujeres y yo no recuerdo una mujer que tenía una parrillada nunca ha estado al frente una parrillada señores siempre son hombres miren que incluso no dice el parrillero no dice de que la parrillera o el parrillero que buen dato hermano hablaste por mil años bienvenido mi hermano oye mi y por último para terminar parrillero que se respete no permite que le ponga la mano a su parrilla wow es celoso eso es así de que si yo fui al baño de que déjame ver que hay ahí negativo parrillero que se respete pone la regla clara esto lo manejo yo nadie le pone la mano a esta parrilla para poner la mano a esta parrilla hay que hablar conmigo wow muy buena parrillero se nace no se hace wow de corazón es un elogán del asador argentino pero dice cocinero se hace parrillero se nace creo que asador se nace no 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 creo que es así podemos llamar juan abrales yo no tengo problema creo que tenemos algo más en la 5 juan abrales mi hermano juan abrales llámame para que me diga como es el elogán de asadero de la argentina es cocinero no parrillero 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 se nace asador se nace vamos a llamar a juan yo tengo el número aquí de juan abrales lógico vamos a llamar a juan abrales vamos a ver si tenemos algo más en las 5 angomás estimados hermanos como están saludando ay si hay swing ese si es mío bueno dime angomás que buen tema jojo carajo que buen tema tu eres la parrilla tu me estas hablando yo te estoy viendo con tu mandil bueno jojo pero a ti se te olvidaron todas las parrillas incluso en mi breve espacio trabajando a tu lado y aprendiendo no recuerdas un negocio que montamos ahí pero yo pero eso es lo que yo tengo la lucha es fetomen claro el mismo el mismo golpe burger and grill burger and grill pero ese dato yo no lo tenía si ahí mismo en la esquina pero no fue bien me fue muy bien yo te agradezco mucho todavía eso en un momento de la vida porque sabes que la vida da muchas vueltas en ese momento de su vida no vueltas no yo estaba en la lona si eso también Manuel tu sabes como estaba Manuel roto no no en la lona en la lona y obviamente mira una de las características principales del parrillero es que puede hacer una parrilla para mí solo yo hago parrilla en mi casa yo llego a cenar y cojo un corte y lo hago y para mí y seno pero así como lo hago para mí lo puedo hacer para 100 gente y no me molesta ya ni me cansa otra una de las grandes características que yo con el tiempo he tratado de controlar es cuando una persona que le gusta la parrilla va a otra parrilla o sea un barbecue que no es el de él ahí hay un problema pero porque tú empiezas a criticar yo entiendo por ejemplo tú que eres un parrillero un parrillero nato por ejemplo te invitamos a una parrillada pero tú no es el que está cocinando el que está cocinando es JR y ahí empiezas tú esta chuleta no tan buena no 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 porque tú estás hablando de producto final yo empiezo a hablar de proceso entonces por ejemplo si yo veo que el fuego está muy alto y me dice a mí voy a tirar aquí una chuletica digo no porque tú no puedes tirar chuletica con esa chuleta tú tienes que bajar el fuego porque me la va a quemar la chuleta ¿entiendes? por ejemplo una vez nunca se me va a olvidar un compañero de trabajo me invita a una parrillada un compañero de trabajo me invita a una parrillada y yo ay Juan Abraham me está llamando Juan espérate yo no quería yo no quería hacer el desaire yo no quería hacer el desaire adelante mira y entonces de repente yo estoy en su casa ahí está y él está en su parrilla entusiasmado y me dice voy a tirar unos muslos en la parrilla y yo me pague unos muslos digo no es un abuso ninguna parrilla está hecha para muslos de pollo ay no relajes pero aquí dijeron que sí yo personalmente donde me llevan a una parrilla y hay muslos de pollo me pague tú te vas espérate ¿cómo fue? ¿cómo fue? imagínese ese muslo espérate pregúntale a la guita o sea Manuel la mamá que tú en una parrillada que pongan muslos de pollo usted se para y se va el que pone muslos de pollo o sazone líquido en una parrillada no sabe lo que está haciendo le está dando la razón están hablando los genios ok entonces hay una parrillada ¿cuál sería? ¿cuál es la logística normal Manuel de una parrillada o sea primer plato segundo plato así que o sea oh excelente pregunta mira tú siempre tienes que arrancar con lo que necesitas con lo que necesitas menos fuego ¿qué es? en este caso son salchistas donde tú tapas y empiezas en un proceso social tú no tienes que estar frente a la parrilla tú pusiste tu salchistas tu chorizo y tú tienes que garantizar que se doren que terminan de cocerse pero que no se quemen ajá correcto después tú pasas si tienes cortes por ejemplo filetes de cerdo o filetes de ochuletas o lomo de cerdo que no necesita tampoco un fuego muy alto en el caso que tú controles con gas y con carbón claro inmediatamente tú terminas esos cortes tú pasas a cortes donde hay mucho fuego pero tú tienes que limpiar esa parrilla entre corte y corte o sea por ejemplo yo tuve una parrilla el viernes pasado entre amigos en mi casa y después que yo tiré lo de cerdo que tocaba tirar de cerdo yo paré cerré la parrilla dejé que se calentara y le pasé sus dos cebollas a la parrilla para limpiar nuevamente para no contaminar el sabor wow pero espérate pero qué fino pero está bonito pero espérate una pregunta la parrilla se limpia con cebolla si cuando tú estás en proceso de cocinar cocinando para tú evitar que los sabores se peguen de cerdo o sea por ejemplo una chuleta de cerdo no sabe igual que un con flat meat ni que un buen churrasco correcto pero para tú evitar eso la forma de hacerlo tú lo tapas deja que la temperatura del barbecue suba y coges una cebolla y se la pasas entre los rieles de la parrilla hablando un tipo pesado porque si no comete una chuleta y un churrasco sería igualito es verdad es verdad es verdad por ejemplo el que me lleva a una parrilla y tiene todo presazonado tampoco me lo como pero y por qué al menos que sea un corte muy específico añejado oye porque todo se sazona en la parrilla porque esa es la riqueza de comer en la parrilla tú estás aprovechando la frescura de un corte yo estoy yo no voy a poner la mañana cárcelo la parrilla te pido un delito él está deprimido espérate Maruel no te me vayas está llamando a tu mamá no yo le dije a mami que no va que no va que no va que no va saltaquilla ¿qué dijo saltaquilla? no pero será un chofán que tú estás haciendo ahí misma alo en mena tú no tienes idea de lo culo tú no sabes mira Manuel 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 entonces entonces los cortes clásicos son entonces salchichas filete de cerdo ¿qué más? mira en lo personal yo estoy agregando últimamente que está llegando un buen corte de picaña o conocido como culote sí la picaña es buena buena la picaña uno de los mejores cortes y nobles de la res porque aunque tiene un corte de grasa alrededor tú puedes evitarlo al momento de comerlo correcto y una de las cosas más ricas de la parrilla es el pescado lo que pasa es que no da miedo cocinarlo pero yo lo dije que se hace emparrillada de marisco ¿verdad? sí riquísimo el pulpo tú hervir el pulpo en cocina normal y subirlo y dorarlo un poco con aceite de ajo mira eso no tiene madre pudiera ser como un pulpo a la brasa es el concepto de pulpo a la brasa oye por acá tenemos que juntar para que tú tengas una idea yo me mudé una vez y yo duré casi cinco meses sin estufa y tenía barrigo con eso yo te digo todo ese es el hombre no me la pregunté no me la preguntan mamá que me lo confunde nosotros lo que estamos rotos que la hacemos con mulos y a la que hacemos no, no, no que no no le hagan sancocho no le pueden llamar sancocho no, no, no hagan sancocho no, no, no y la lista Manuel Manuel dígame te quiero hermano tenemos que juntar porque juntar y méteme cuando se junde que se haya concluido habló Manuel ahora voy a llamar ahora a Juan Abrale ya lo tienes ya yo tengo el dato dice Omar dice Omar que el eslogan es cocinero se hace sador se nace o parrillero es lo que te digo entonces o parrillero correctamente vamos a llamar Juan que mijo dice Francisco Medina que hay un moro un moro un sancocho bueno mi hermano Carlos lo voy a hacer en contra de todos ustedes mi hermano Carlos me está escribiendo que dice el amigo Carlos el amigo Constanzo el doctor Constanzo bueno mío dice Jorge te voy a invitar a una parrillada de mariscos donde la langosta es la que pronomina así es que se invita él la manda a buscar a Bávaro un día antes de la parrillada ay 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 en serio Carlos Constanzo prequecita no me tienes que ponerle fecha a eso Dios mío y tú no puedes acompañar de una segunda boca ese año tú sabes que es bueno en parrillada me dice por aquí lechuga es verdad me da lechuga sí lechuga que él la prepara la parrillada de lechuga son de tierra y mar ay que finis que él lo prepara al estilo brasileño obrigado obrigado los brasileños son buenos tengo a Juan Abrales en línea vamos a ver don Juan Abrales mira mi hermano todo bien sí señor Juan bueno que estamos aquí hablando de la parrillada en el día de hoy y entonces queríamos recordar el famoso eslogan del asadero de los argentinos cocinero se hace asador se nace wow dijo con propiedad no no el hombre que sabe que sabe oye buena cosa Juan Juan tú eres bueno en parrillada si yo soy bueno sí yo soy el mejor acuérdate soy argentino de verdad yo soy argentino él es el mejor yo recuerdo que Juan oye preparamos en una época preparamos una una fogata con un como con un yo voy a decir un término o sea como cosa de costilla como que se llama eso no un becerro asamos un becerro asamos una vez fue duro el tipo quien el mejor oye buena cosa Juan dime cinco cosas por ejemplo si estamos haciendo una parrillada cual sería el protocolo las caras por las que tu arrancas a preparar esa parrillada vamos a ver si coincidimos bueno normalmente cuando yo hago una parrillada en mi finquita o en la casa de un amigo que me invita al patio yo arranco asando chorizos morcillas mollejas uno va picando uno va picando a tomar esas cosas y después vienen las carnes ya que toman más tiempo asarlas como el vacío como el vacío me creyeron eso perdón el vacío que es una de las carnes típicas de asar parrillada pues sería ya el plato fuerte se va picando con las entradas de chorizo de morcilla y la molleja chorizos y mollejas no habíamos hablado de eso Juan sería pecaminoso en una parrillada poner mulo de pollo no imposible claro que sí es valio y alita y de todo eso depende de cómo te hubo el asunto con el pollo el asunto con el pollo entonces cuál es cuál es lleva mucho tiempo asarlo y se hace con el fuego muy lento para que se vaya asando parejo ya la tendencia es que cuando vamos a hacer la parrillada ya no hemos vestido dos litros de wix correcto va correcto entonces se quema afuera y queda crudito adiós hermano un abrazo suerte adiós el mejor parrillero habló ahora él hizo un silencio tú viste que bien quedó eso cómo quedó cómo quedó porque él dijo tú le preguntaste tú eres bueno en parrillada y él se quedó él se quedó parado así un ratito si a veces vio uno mejor que él y le dio uno diez segundos tú sabías que Juan Abrales yo no sé si le he hecho esa historia Juan Abrales fue quien introdujo en nuestro país lo que le llaman ahora el chimichurri cómo es él dato histórico vengo dato histórico cómo fue el asunto oye bien eso que ustedes se comen ahora se llaman de qué chimichurri la salsa chimichurri perdón el chimichurri el chimichurri eso que ustedes se comen que se llaman fue Juan Abrales oye que es lo que pasa Juan cuando perdón Juan cuando vino de Argentina tú sabes cómo vino Juan de Argentina ¿verdad? ¿cómo? ¡Roto! Juan Abrales me gusta mi un ladero argentino que es dueño de Muelle 47 y el dueño de Chorron pero cuando llegó ¿qué importa? ¿qué es mío o qué? tú no lo pagas pregúntale le cambié el apellido oye bien y además importa los vinos también tiene una línea de vinos que él mismo vende en sus restaurantes ¿qué pasa? cuando Juan Abrales llega al país que llegó ya tú sabes cómo llegó él venía con su cultura argentina y negociante al fin cocinero montó un carrito un carrito ¿dónde qué él hacía? vendía un pan abría un pan con un pedazo de carne buena un pedazo de carne buena y le ponía chimichurri la salsa chimichurri que es una salsa y la gente vuelta loca era un pan normal con un pedazo de carne y chimichurri y la gente tú sabes como el dominicano empezó a llamarle a ese plato chimichurri 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 Juan empezó con el negocio después con otras cosas dejó eso empezaron entonces los dominicanos vieron como dicen ahora un que lo que vieron un nicho en el mercado entonces empezaron a hacer lo mismo pero ya tú sabes lo criollizaron empezaron a meter repollo tomate cachorro yo me acuerdo que antes hubo una época óyeme que ese chimichurri eso era famoso y entonces la carne era como una salchicha lógico que se abría cuando tú la pones en la parrilla tú la cortabas tú la cortabas exactamente el tipo la aplastaba con el cuchillo y después le quitaba el cuerito eso era así era así pero así todavía no señor ahora le meten mayonesa le meten tomate le meten cachorro le meten todo esto no hasta queso no solo puede ser entonces lo que le da el toque la salsa da mucho chimichurri de pierna oye lo subían ahora ya se hizo así ese asunto ay mamacita pero cuantas cosas oye bien ay mi hermano Fabricio ese es bueno también ese es bueno me manda una parrillada de mariscos ese es fino ese es fino una parrilla de mariscos aquí estoy yo viendo en esta parrilla de mariscos estoy viendo langostas veo camarones bien yo no voy a encontrar un amigo que me invita a una parrilla leonuñez llámame leonuñez déjame ver bueno me mandan aquí una foto llame a jay blue para que pongan el vuelo de las once bueno yo no sé pero me están mandando una botella de vino caimus que si yo me quiero beber una botella de vino caimus que llame una yo sé que sí californiano dice carlos contanzo diana que cuando hagamos la parrillada de mariscos te va a invitar es verdad ay que bueno gracias seguro vamos a invitar a diana carlos ayúdeme ahí por momento que es porque quedo complétamo tú oye ayúdeme ahí por favor ay 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 mamacita que paso ñonguito ven a ver venga a ver pongo ñonguito ven el programa es aquí ñonguito por favor ñonguito aquí el programa ñonguito por favor cómo es ñonguito por favor me están dando un dato adelante mamacilla mira quién me mandó ven ven ponte aquí mira quién me mandó un pequeño video haciendo una parrillada en este momento yo no sé que la miraba le mataba es que no lo hago el maestro feinando mira lo ahí con su parrillada y esa roma ay ay y salteando y él está ya instalado en el otro lunes oye 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 quiero ay mamá en San Roma está Fernando Sueña tirando carne wow porque la parrillada ni da balada ni da vino oh ya entiendo para nada ahora fue que te entendí RC bueno RC te estaba mandando una nota de voz muy interesante Dios mío me dicen que ahí está Fernando gozando ahí sí RC espérate sí ahí sí RC la pegó bueno señores ya yo veo también que el que hace parrillado tiene que tener su egito eso no es así mira lo que me dice Fabricio ¿qué dice Fabricio? esa parrillada ¿sabe quién la cocinó? ¿quién? Yolanda Yolanda yo tengo ahora buscando una foto que tengo ahí sí la estoy buscando es porque no no puedo echar vaina ahí esto sí está bueno Dios mío la parrillada nadie puede meterle la mano a un parrillero cuando está en función ¿cómo? porque se ofende mamacita llora por el país se está quemando con la parrillada pero está parrillada no ya hay gente apechada para hacer su parrillada espérate mira mira que se apechen y no traigan mira 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 aquí mira wow José Fran Almeida vengan a ver esto mira eso es unos pulpitos a la brasa que él está preparando ahora mismo en parrillada sí señor mira que rico wow ajá ajá ah bueno mira dice nuestra gente de Muelle 47 que es el negocio de Juan Abrales hay unos pulpos buenos que venden un pulpo mortal el mejor salmón porque ella me ha ido todo el de al lado mmm ella me ha ido al lado bueno Germania dice que en Muelle 47 venden un pulpo mortal bueno muy bueno muy bueno buenísimo bueno duro eh me estaría loca con ese pulpo dice por aquí eh dice bueno dice Pedro Cuello Mayelin que le devuelve el honor al oyente que dijo que hoy es el día mundial de la cerveza que es cierto bueno vamos a ver hay que averiguar bueno parece que en algún lado el día de la cerveza bueno dice Francisco Luciano nos mandó una parrillada de maricos pero mira que cosa tan bella señor y por qué hacen eso es para deprimir a uno Dios mío increíble no se pongan hasta inventando dice Albert Atari que dice el videogame que regularmente el que va a una parrillada muchas veces como que la gente nunca queda satisfecha y se queda buscando más sí pero regular siempre